Los chiquillos aquí, repito, van a estar en el Festival Dolmue. Y les quiero decir además que lo más probable es que este año ni te hayan visto en la casa. Pasabas en las pool party, fuiste a Sensation, Bon Jovi, el cine, el estadio. Y todo gracias a la zona Entel. Porque disfrutaste un 2013 lleno de beneficios y aprovechaste todas las preventas exclusivas y descuentos, prepárate para el próximo año porque estará lleno de sorpresas que no te podrás perder. Solo debes informarte en entel.cl slash zona, el club de beneficios de todos los clientes Entel. Entel, vivir mejor, conectado, gracias siempre a los espectaculares descuentos de la zona. Vamos a pasarnos a otro tema porque hoy día estábamos preparando, voy a ser súper honesto, estábamos preparando el programa, el de hoy día viene, estábamos en la pauta y nos llega una lamentable información, una lamentable noticia, porque siempre que alguien por X razón se queda sin pega es un drama para el momento que se está viviendo, para la familia.